Ya estamos en vivo, pueden iniciar. Buenas tardes, buenas noches, amigos de todo el continente. Una vez más nos encontramos en este espacio que nos brinda FIM Latinoamérica para todos ustedes, denominado Motocharlas. El tema de hoy, medicina en el deporte, un tema realmente importante y que nos traerá un montón de enseñanzas seguramente. Estamos con destacados panelistas como siempre. Para nosotros es un honor recibirlos y poder escuchar y aprender. Para no hacerlo más largo y ocupar más tiempo, quiero saludar a nuestro querido presidente, darle la bienvenida, y lo dejo en sus manos, Pedro. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Muy buenas tardes para mí, buenas noches para algunos. Un fuerte abrazo, Mario. Qué gusto, una nueva Motocharla con un tema tan importante. Muy bienvenidos todos, queridos amigos. Estimado doctor Juan y Dalís y Charlie de Puerto Rico. Gisela, la doctora Gisela, que siempre nos acompaña. Y Fernando, mi querido compañero Juan los va a presentar. Yo solamente estaré aquí aprendiendo, como dices Mario, estaré expectante a todo este tema tan importante, sobre todo en una situación de la que estamos pasando, pero no es el tema de hoy, por supuesto, porque el tema de hoy es relacionado al deporte. Aprenderemos seguramente temas de nutrición, un poco de educación, un poco cómo funcionamos nosotros en el fin Latinoamérica en relación a la comisión médica. Hay siempre una constante, una pregunta de todo lo que es el motociclismo en relación a medicina, ¿no? ¿Cuál es el código de un mundial y cómo tenemos que hacer en un nacional? Y cómo, entonces, yo de médico no tengo absolutamente nada, pero la respuesta es elemental. El ser humano es el mismo para un nacional, para un latinoamericano, para un mundial. Las diferencias que deben existir son la cantidad de pilotos, la cantidad de clases, etcétera, ¿no? Pero el cuidado médico y temas como los que van a hablar, como es, no sé, nutrición, la preparación física en una situación como la que estamos viviendo, es exactamente igual para cualquier piloto y aficionado, ya sea para un nacional o un mundial. Nada más por ahora, me quedo a acompañarlos, por supuesto. Un tremendo gusto estar con ustedes y al final aprovecharé en despedirme. Un fuerte abrazo y me quedo por aquí. Gracias, Pedro. Me avisa Javier, estoy... Sí, voy a arrancar, doctor, no hay idea. Ya está, ya puedo arrancar. Muy bien. Sí, señor. Pues, muy buenas tardes y buenas noches para algunos. En el caso mío de Puerto Rico es buenas noches. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes, que hacía tiempo no nos comunicábamos, pero siempre estamos presentes. La charla de hoy va a estar dirigida sobre temas muy importantes que nos afectan a todos, como es esta época de pandemia, qué cosas tenemos que estar haciendo para cuidados y preparativos. Además, también una problemática que tenemos, que es la inactividad que nos tiene a todos arropados. Entonces, para esta charla, pues, tenemos varias personas, entre ellos a Charlie Pérez de Puerto Rico e Idaliz, que es su esposa, son parejas, los vas a ver juntitos en la misma cámara. Él es preparador físico, más tiene su propio negocio de CrossFit. Y, aparte de que, pues, yo sé que a él no le gusta que lo mencione, pero también él es un deportista del fisiculturismo. Ahí escondido detrás de esa gorra, pues, hay un fisiculturista que trabaja y se ejercita y sabe de esto. De la misma forma que Idaliz, su esposa, pues, es una educadora en salud, una nutrióloga para los países latinoamericanos, que así es que se les conoce. Muy versada y ducha en los conocimientos que tienen hoy con la profesión y el ejercicio. Ya me confiamos con el doctor Fernando y el doctor Rodríguez y Gisela. Por favor, podrían presentar ustedes mismos. Fernando, adelante, tú primero. Bueno, empiezo yo. Nada, yo soy, eso es lo más que creo que ya algunos nos conocemos. Tengo ya seis años perteneciendo al equipo médico de mi país y de fin latinoamérica en paralelo. Yo soy de Perú. Tengo la licencia de Chief Medical Officer a nivel mundial latinoamericano. Y bueno, soy la pupila del doctor Crespo, que nos acompaña el día de hoy. He tenido clases particulares con él y así aprendí a un poco conocer y enamorarme de este mundo que es tan maravilloso y que, como siempre digo, creo que es uno de los deportes más bonitos que he podido vivir porque es un deporte muy familiar. Si bien es cierto, los chicos son los protagonistas, el gran apoyo del entorno, como los padres, los hermanos, hace que este deporte sea cada día más grande y maravilloso. Muchas gracias, Gisela. A usted, Doc. Ahora, Fernando, por favor. Dándole la oportunidad al doctor Fernando para que se presente con nosotros. Al parecer tiene líos con la conexión. Ya estamos verificando qué sucede, doctor. Ya, pues ya en un rato volverá. Bien, yo hablé un poquito de ustedes y de ahí, Charlie, de Puerto Rico. ¿Podrían ustedes también presentarse para el público latinoamericano que los está viendo y escuchando? Pues, mi nombre es Charlie. Como dijo Dr. Crespo, pues, soy preparador físico. Llevo desde los 20 años técnicamente ejerciendo lo que es entrenamiento. So, ya llevo alrededor de 13 años en la industria del entrenamiento y de preparar al atleta, personas también, población general. También he atendido muchas personas con discapacidades, porque uno de mis grados son con personas con condiciones, sillas de ruedas, o impedimentos también. So, tengo 13 años y de verdad que esto es un trabajo que me encanta y me llena y me apasiona y de verdad que es un honor que Dr. Crespo se haya acercado hacia nosotros y pedirnos que fuéramos parte de esta plataforma. So, de verdad que estoy bien motivado. Es mi primera vez en un live así. So, estamos, estamos ready. Buenas tardes. Me uno a las palabras de Charly y de Liz Pagan Villas por acá. Este, pues yo comencé mi, ¿verdad? En la industria de la salud, primeramente como bióloga y luego me especializo más en lo que es el área de nutrición. Y junto a Charly, pues trabajo. Como ya el bien dijo, él es preparador físico y yo, pues siempre estoy al lado de él dándole la mano con los conocimientos en nutrición. Más bien me enfoco en, ¿verdad? En educar a las personas sobre el tema y dirigirlo, ¿verdad? A que tengan una mejor salud. Muy bien. Eso es nuestro enfoque. Bien, sabemos que la problemática que tenemos nosotros los que tenemos en este deporte tanto los dirigentes como así los mismos deportistas. Los deportistas tenemos de todas las edades. de todos los deportistas. Hay cosas que atañen. Lo hay desde niños hasta profesionales adultos. Tenemos profesionales, tenemos personas que en una y otra forma sea de forma recreacional o profesional, pues están envueltos en estos deportes. Así que, Charly, para ti la pregunta, si es que estás aquí porque veo a bien. Charly, para ti la pregunta, ¿cuál es la importancia de mantenerse saludable durante este tiempo o a través del ejercicio? Mira, como sabemos, el entrenamiento físico nos ayuda tanto a la salud, no solamente a mantenernos saludables en el área cardiovascular y mantener el tono muscular que es bien importante porque como sabemos y hay datos, pues a través del tiempo, mientras uno se va poniendo viejito pero me disculpan los ruidos del área, uno va pidiendo el tono muscular y esa retención de esos músculos. Es bien importante mantenerse de alguna forma activa y también a través de la situación que estamos pasando, pues sabemos que eso fortalece nuestro sistema inmunológico y eso nos ayuda a combatir algún tipo de virus, en este caso, pues el COVID. Pero hay algo que también se pasa de largo y esto yo entiendo que es lo más importante que he visto en este tiempo que es la parte emocional de la persona. En estos momentos esa parte se está viendo bien lastimada en la población y el entrenamiento te ayuda a liberar el estrés y a liberar tensiones y por lo menos eso a mí me encanta entrenar porque es mi momento de mi terapia, es un momento que uno se despeja y no solamente estás pensando en lo que vas a ejecutar en el momento y como que todas las cosas que están pasando como que en ese momento como que no piensas en ella y te brinda eso, te brinda esa liberación de estrés y de tensión más la salud que todos sabemos que la importancia del entrenamiento. Mira, Charlie, ¿y qué alternativas tenemos para ejercitarnos en el hogar cuando durante esta época que estamos con la pandemia o en un confinamiento obligado que estamos por las autoridades sanitarias que no nos dejan salir? Por lo menos en Puerto Rico estamos en un lockdown, un cierre total donde los gimnasios están cerrados, solamente se permite salida para cuestiones médicas o de alimentación. Así que, ¿cuáles son las alternativas para ejercitarse en el hogar uno o en el área que esté en confinamiento sea con equipo o sin equipo? Porque hay muchas personas que no tienen equipo para ejercitarse, pero hay otras personas que tienen algo pequeño. Así que, ¿qué nos puedes decir sobre eso, sobre las alternativas que tú nos puedes ayudar y abundar? Bueno, hay de verdad que en este tiempo pues sabemos descubierto que existen cientos de formas de cómo poder ejercitarse en el hogar y lo que más uno, ¿verdad? Debe tener o debe considerar cuál es tu ambiente, ok, qué te rodea, qué tienes en tu casa, tienes un parque cerca, tienes escaleras, tienes muebles, tienes una sillita, tienes galones de agua, sabes, todo lo que te rodea que tú tienes. Entonces, ¿cómo podemos coger esas cosas y utilizarlas para entrenar? Esas herramientas nos sirven para entrenar y también si no tienes nada, de igual forma, hay muchos movimientos que puedes incorporar que solamente son bodyweight movement que llamamos de peso corporal, que son bien beneficiosos especialmente para población que nunca ha entrenado porque lo que mucha gente no sabe es que si eres una persona sedentaria, lo mínimo que tú hagas, el mínimo esfuerzo físico que tú hagas vas a tener algún resultado porque estás empezando a hacer algo. Vas a empezar a hacer aunque sea bodyweight movement, el cuerpo te va a responder. Ahora, si es un atleta de alto rendimiento que estaba acostumbrado a estar todo el tiempo en el gym, pues ya esos son otros niveles de estrés que tú no puedes emular en tu hogar, que es un poquito más difícil, pero sí se puede buscar la forma de mantenerse en forma en el hogar. Número uno, qué te rodea, qué cositas tienes y número dos, cómo puedes coger esas herramientas para utilizarlas para entrenar. Yo puedo mostrar un montón de ejercicios, pero la charla no es para eso, pero para eso es que nosotros los profesionales del área del entrenamiento tenemos la plataforma de lo que llamamos el coaching online y a través del coaching online a nuestros clientes le enviamos todo tipo de rutinas en términos de qué se puede hacer en el hogar, cómo se utiliza, con los movimientos, videos, etc. Pero hay cientos de formas de ejercitarse siempre y cuando uno tenga una imaginación y para eso estamos nosotros, para imaginarnos cómo se puede incorporar con esos objetos y con ese ambiente que te rodea y poder ejercitarse. Muy bien. Mira, y Delis, hablando también en este tema que nos preocupa porque la falta de ejercicio, este sedentarismo obligado nos está trayendo muchos problemas y uno de ellos es el del aumento de peso. entiendo que para eso pues hay algunas estrategias sobre la alimentación por lo menos yo personalmente yo le llamo comer con vergüenza para evitar el exceso, evitar las porquerías. ¿Qué es lo que tú me puedes hablar y orientar sobre lo que es este tipo de alimentación que es consciente y la importancia sobre esto? Pues el término como bien usted dijo alimentación consciente es este tipo de alimentación donde literalmente estamos pensando en el momento que vamos a comer lo que vamos a comer y ¿por qué estoy comiendo? No porque tengo ansiedad sino porque me toque comer es tratar de comer lo que me toca comer y no comer de más. Obviamente tras la secuela de lo que es el COVID ¿verdad? de la pandemia que estamos todos confinados en nuestra casa aunque hagamos algún tipo de actividad física jamás va a ser igual a cuando estamos trabajando y en la calle haciendo diferentes actividades que obviamente hay un mayor gasto calórico pues dado esto tenemos que restringirnos un poquito obviamente esto debería ser guiado por un profesional porque no cualquier persona no va a saber cuál es su qué cantidad calórica necesita a diario pero sí es estar consciente cuando voy a comer qué estoy comiendo y limitar las cantidades las porciones no comer por comer sino porcionado que sea una alimentación variada tratar de usar los diferentes grupos de alimentos lo que son los granos o panes o farinacios como se puede conocer en algunos otros países incluir lo que son frutas, vegetales o verduras como también lo podemos conocer en otros países las proteínas hacer de los lácteos también que se me quedó muy importante es hacer un plato balanceado que tenga de todo un poco en cantidades moderadas y obviamente en estos momentos tal vez es un poco difícil pues por la cuestión económica porque hay muchas personas que no están no pueden trabajar también estamos por lo menos acá en Puerto Rico bien expuesto y en el área de Latinoamérica lo que es la temporada de huracanes que podemos recibir también un tipo de huracán tormenta o desastre natural no tiene que ser eso puede ser un terremoto donde tal vez no tengamos acceso a alimentos frescos pues cuando vamos a la tienda tratar de conseguir de esos grupos de alimentos aunque sean enlatados ¿verdad? porque cuando estamos en emergencia es lo que lo que podamos conseguir no podemos pensar que siempre vamos a estar vamos a tener disponibles cosas frescas pues en el caso de que no se pueda pues tratar de conseguir estos alimentos aunque sean enlatados pero si lo voy a usar enlatado también con moderación en algún tip puede ser enjuagar el alimento ya que están concentrados en sodio y mientras se pueda pues tratar de conseguir los frescos mayormente te iba a preguntar hay una tendencia en las redes sociales donde hay muchas personas que están hablando sobre la dieta keto y prácticamente el que no esté hablando de keto está como que fuera de moda y he leído sobre unos pros y unos contras sobre sobre ese tema nos podrían explicar qué es lo que es una dieta keto si es bueno o no es bueno si se puede hacer o no se puede hacer si se puede hacer cuánto tiempo si no se debe hacer ¿qué nos puede hablar de eso? ok la dieta ketogénica tiene la base que es la ketosis la ketosis es un estado metabólico del cuerpo o sea que significa que si yo quiero llegar a ese estado tengo que hacer un cambio y ese cambio se logra reduciendo sustancialmente la cantidad de carbohidratos que se consumen a diario ejemplo una dieta ketogénica tiene entre 70 a 90% de sus calorías que provienen de grasas esa dieta ketogénica se recomienda mayormente para pacientes de epilepsia porque hay estudios que prueban que ayuda a reducir las convulsiones que ese paciente pueda estar sufriendo ahora bien si una persona desea hacer dieta ketogénica no es que sea contraindicado a menos que tenga problemas de colesterol porque se basa mayormente en lo que es la grasa o problemas que estén relacionados al corazón porque estamos trabajando con grasa y es importante señalar que no es cualquier grasa se basa mayormente en grasas saludables omega 3 omega 6 cosas que podemos conseguir de los pescados de adicionales de los pescados lo que es el aguacate no sé si en todos los países entiendan lo que es la palabra el aguacate en inglés se diría aguacate pues perfecto sería de fuentes de alimentos de esa índole pero hay muchas personas que entienden que pueden hacer una keto comiendo bacon todo el tiempo o algún churrasco o cualquier y aquí en Puerto Rico chicharrón de cerdo que es grasa pero no es una grasa saludable la dieta si se basa en grasa si ayuda pero una vez la persona adopta este estilo debería mantenerse en él y cuando hacemos una dieta keto la distribución como dije de grasas es de un 70 90% en cada comida no quiere decir que si los carbohidratos son el 10% de lo que voy a comer al día me los voy a comer todos de un cantazo porque voy a romper ese estado metabólico tengo que distribuirlos en todas las comidas es algo que tiene que estar bien planificado y bien guiado no es algo que lo puede hacer cualquier persona y mucha gente pues busca información por el internet una de alta veracidad y otra no y si va a dejar el estado ketogénico tiene una alta posibilidad de que haya un rebote de peso así como se baja de peso rápidamente se sube de peso rápidamente y para tu poder dejar ese estado ketogénico hay que ir paulatinamente añadiendo esos carbohidratos otra vez no puedo hoy romperlo y mañana tratar de volver no una vez se rompe ese porcentaje de nutrientes que se le está brindando al cuerpo el estado ketogénico se rompe entonces ahí pues lamentablemente ya no hay dieta ketogénica y puede venir la secuela del rebote en peso y demás adicional que más los daños al colesterol correcto a eso iban más los daños al colesterol que por eso es algo que se puede hacer pero se debe hacer bajo supervisión ya sea médica o de un profesional de la salud calificado para hacerlo para para aportar algo en esa área de la ketogénica en el área del entrenamiento el problema que eso tiene en esta población como tal es que cuando tú estás en una dieta ketogénica el cuerpo tiende a bajar de peso bien drásticamente bien rápido y las personas no entienden que al tú eliminar carbohidratos la mayor parte de los carbohidratos de tu dieta el cuerpo automáticamente empieza a eliminar agua entonces la gente piensa que está eliminando grasa y las primeras 10 a 15 libras pueden ser en agua total y la dieta keto te engaña en esa área porque te hace disque pensar que bajaste mucho peso de cantazo y que es un wow y es nadando porque estás perdiendo peso en agua en el principio entonces bien importante para todas esas personas que nos están viendo que todas esas libras que estás perdiendo de cantazo la mayor parte de ellas o un gran por ciento son peso de agua no es peso de grasa corporal por tanto esas personas a la vez que empiecen a hidratarse nuevamente o se alejen de la dieta pues van a retornar a su persona van a retornar en cuestión de horas y cuidado si en menos de un día mira y y David y como que tú nos recomiendas para mantener una alimentación balanceada durante estos tiempos así que estamos difíciles pues mira se recomienda como dije anteriormente que uno trate de tener una alimentación variada incluyendo todos los grupos de alimentos entiéndase los farináceos o los granos vegetales frutas también también lo que son los lácteos proteínas importantes y que sea un plato con porciones controladas nuevamente pues debería ser guiado por una persona que tenga conocimiento en esto ¿verdad? pero para para todos aquellos en el hogar tratar de comer de todo un poquito no excedernos en cantidades hay mucha información hay guías en la a través de de los websites del USDA del Departamento de Agricultura de Estados Unidos tienen muchas guías de consejos que la gente puede seguir en cuanto en términos de porciones que si media tasa de frutas por cada ¿verdad? por cada comida que si media tasa de grano no excederse ciertas cantidades es cuestión de mantener un balance entre todos los grupos de alimentos Ajá y entonces Charlie hablando directamente sobre nosotros los que estamos trabajando con el deporte del motociclismo ¿qué ejercicio tú nos puedes recomendar para la población del motocross y del motociclismo como tal que ellos pueden hacer específicos para mejorar su condición física para el deporte? Bueno este en la parte de lo que es un atleta en este caso lo que es motocross cuando uno va a hacerle un plan a un atleta es bien importante importante que cuando uno hace ese plan ese plan va dirigido a las necesidades del atleta en el deporte mucha gente no entiende y muchos atletas también no saben que el entrenamiento para un atleta es bien diferente a un entrenamiento estético porque una cosa es entrenar para verse bien verse bonito y lucir bien y otra cosa es entrenar para tener la mayor capacidad o potencial para lograr ese deporte que tú estás ejecutando en este caso es el motocross en el motocross el atleta cubre muchas áreas de verdad porque está manejando un vehículo que obviamente tiene que tener una fuerza y una tolerancia para poder estar ahí consistentemente en la carrera tiene que tener una buena cardiovascular porque hay carreras que son de larga duración pero lo más importante que yo puedo analizar en un atleta de motocross es mantener el core lo que le llamamos el abdomen la espalda ese cilindro del cuerpo ese atleta lo tiene que tener bien fuerte eso es como yo diría el lugar número uno que es un atleta de motocross tiene que tener bien fortalecido igual que sus piernas hay que tener fuerza el problema con la fuerza es que muchas de esas cosas se desarrollan en el gimnasio y estamos en el hogar pero los otros lados lo que es cardio lo que es resistencia en el abdomen tener esa área fuerte y la espalda eso se puede trabajar en la casa con movimientos como lo que le llamamos la plancha lo que le llamamos hollow hold hay un sinnúmero de movimientos que las personas pueden hacer en el caso de los atletas de de motocross para poder aunque sea emular un entrenamiento bien cercano a lo que es la condición que se va a enfrentar en el campo lo que es el deporte del motocross me encantaría enseñar mil hojas mil movimientos mil cosas pero si me pongo a hacer eso se nos va a meter el tema pero si hay muchas formas y bien importante la nutrición tiene que y de él puede abundar en esta área la nutrición va linkeada con el entrenamiento del atleta eso es bien importante saberlo porque no todos los atletas tienen el mismo gasto calórico si yo me estoy preparando para un evento ese entrenamiento tiene que hacer conciencia y esa nutrición tiene que ir de la mano con ese entrenamiento para entonces ver el fruto mayor cuando tú estás ejecutando ese performance que cada atleta busca si esas dos cosas se van llevan de la mano este tuviéramos wow unos super atletas este porque de verdad que la nutrición mezclada con el entrenamiento es lo que lleva a esas personas como que a poder dar el máximo esta pregunta para Gisela porque tú Charlie mencionaste algo muy importante el que el ejercicio ayuda a la parte emocional y fíjate yo estuve estuve hablando conversando recientemente con la doctora Matius y Gisela Matius sobre ese tema que ya habíamos conversado sabemos que la pandemia como tal pues ha trastorcado la muerte de todos nuestros hábitos y todo me mencionaste que había visto pacientes con problemas de tipo emocional ¿nos puedes abundar sobre eso? Sí, claro lamentablemente la coyuntura que ahora estamos viviendo a nivel mundial está trastocando la parte mental y la parte emotiva de todos los pacientes y de toda la población lamentablemente un estado de depresión estrés el sistema o los refuerzos del sistema inmunológico y eso te hace mucho posible de poder tal vez ser la casa huésped de este virus hablando puntualmente de la pandemia entonces tener una buena salud mental ayuda de todas maneras a mantener una buena salud física porque nuestro sistema inmunológico se mantiene en un buen estado en un estado óptimo donde las defensas van a actuar propicia puntual para poder combatir todos los agentes que pudieran hacernos daños no solamente el COVID tengamos en cuenta que alrededor de nosotros tenemos bacterias hongos entre otros que pudieran atacarnos y la forma más sencilla de abrir las puertas para que esos virus bacterias u otros agentes ingresen a nuestro cuerpo es a través de un sistema inmunológico deprimido una de las causas de este sistema inmunológico deprimido además del tema de la nutrición que muy bien lo ha hablado y Dalís y Charlie es el tema emocional que de todas maneras se refleja en el estado de salud entonces mantener un estado de salud mental apropiado buscar herramientas para poder canalizar el estrés buscar herramientas para ahogarnos de repente en un momento de angustia donde estamos confinados en nuestro hogar donde no podemos ver a nuestros familiares donde no podemos ver a nuestros amigos donde no podemos de repente tener un tiempo de esparcimiento y relajarnos va a permitir que nosotros podamos conocernos un poco más y trabajar otra cosa que es la resiliencia el tema de la resiliencia va a ayudar mucho mucho fortalecernos como personas y poder repitiendo y siendo redundante mantener una buena salud mental esto nos va a poder tolerar todo este periodo que aún nos queda por vivir en el confinamiento o cuarentena como nos toque de acuerdo a nuestro país no todos estamos pasando una situación muy sencilla creo que para todos es bastante difícil y complicado tener estos alejamientos que ahora tenemos y estas restricciones de nuestro día a día de nuestra vida cotidiana y eso se refleja obviamente en nosotros entonces el primer consejo busca una forma de canalizar tu estrés el segundo consejo que yo les puedo dar es busquen una actividad en el día a la que le puedan dedicar un tiempo aunque sea mínimo de 15 o 30 minutos que te haga sentir bien de repente escuchar la música que más te gusta leer un buen libro ponerte a bailar no sé algo que te haga sentir bien a ti que te alimenta y te nutre a ti eso va a ayudar mucho el tercer consejo el tema del sueño es súper importante ordena tus horas de sueño mínimamente como un tema muy saludable dormir 8 horas aunque parezca un mito es de bastante beneficio para nuestro cuerpo porque no altera el ritmo circadiano que es tan importante para la segregación de ciertas sustancias en nuestro cuerpo que nos permiten mantener una estabilidad y un equilibrio así que con estas tres cosas o cuatro cosas puntuales que acabo de mencionar vamos a poder de alguna manera manejar mejor este momento que nos ha tocado vivir y fortalecer nuestro sistema inmunológico que es tan tan importante en este momento ya sí me hago eco de tus palabras porque en realidad esta situación tiene muchas personas en depresión y en ansiedad no es fácil estar encerrado no es fácil cambiar las rutinas a las cuales tú estabas acostumbrado no es fácil para los padres tener unos hijos que descargaban toda la energía con las motos y ahora la están descargando dentro de la casa y eso es lo que es a cualquiera así que es importante buscar alguna forma para que estos niños y lo mismo y no solo los niños también los adultos puedan canalizar esas energías y a la misma vez las ansiedades porque no es fácil estar encerrado como lo estamos todos te iba a preguntar en Perú ¿están corriendo en alguna forma las motos? ¿hay algún tipo de competencia que se esté realizando o está todo cerrado? No, competencias a la fecha no tenemos sé que nuestro instituto del deporte o sea el IPD que es el instituto pero no el deporte ha autorizado el tema de los entrenamientos y algunas actividades deportivas que se encuentran federadas dentro de ellas obviamente está el motociclismo y está permitiendo que los chicos pudieran entrenar en algunos circuitos pero manteniendo las restricciones del caso estamos hablando de los controles de temperatura distanciamiento social la disminución de los aforos entre otras cosas que de alguna u otra manera permiten gestionar mejor el riesgo y ahí también hay un tema importante si bien es cierto todas estas medidas que nosotros estamos conversando el día de hoy contribuyen a que el riesgo se minimice tenemos que tener claro que el riesgo está que no lo vamos a poder eliminar y que lo que nosotros vamos a poder hacer es buscar una mejor gestión del riesgo para que las posibilidades de algún contagio disminuyan entonces es súper importante que si estamos nosotros en el país que estemos tenemos que tener en cuenta que estas normas y estas reglas que nos imponen no son por capricho sino por cuidarnos entonces tenemos que seguirlas y eso es importante mencionarle a los chicos porque de todas maneras claro la libertad de poder estar en un circuito la libertad de poder estar en un ambiente abierto con la naturaleza y demás que es lo que acompaña muy lindamente al motociclismo pudiera hacernos pecar por un exceso de confianza y no ser cautelosos con estas medidas de protección que debemos tener para evitar algún riesgo entonces tengamos en cuenta chicos que el riesgo está y lo que nosotros buscamos es gestionar el riesgo para disminuir las probabilidades de un contagio y entonces no podemos confiar eso eso para aclarar doctor y Fernando doctor Rodríguez yo sé que en Colombia están la pista que tú estabas trabajando estabas haciendo unas gestiones para conseguir que el hospital esté más cerca y te pregunto entonces están corriendo actualmente en Colombia o está también todo trancado igual que en Puerto Rico mi país no mi doctor resulta los últimos eventos de la fin latinoamérica que logramos acudir fueron el latino de enduro que fue en Armenia y el latino de motocross infantil que fue aquí en el parque la Florida escenario que no a nivel nacional desde el mes de febrero no se ha hecho absolutamente nada por el cierre del autódromo se procedió a hacer los lo que usted comentaba ahoritica los protocolos por parte de la Federación Colombiana de Motociclismo esos protocolos se le pasaron al hoy Ministerio del Deporte que antes era Coldeportes pero hay una pelea y eso lo digo es a nivel personal para que si aprueben los protocolos tiene que haber una concordancia entre que entre el escenario llamado autódromo y las federaciones ya sea Federación de Motociclismo Federación de Automovilismo pero si como Federación de Motociclismo se llega a la puerta del escenario y el escenario como tal no tiene protocolos ya establecidos y aprobados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio del Deporte pues yo creo que no estamos haciendo absolutamente nada lo cierto es que llevamos seis meses de inactividad total de eventos latinoamericanos y de eventos nacionales estamos esperando el primero de septiembre que se supone que van a dar vía libre a la apertura de los eventos pero a nivel de entrenamiento reapertura para entrenamientos ya las competencias después veremos a ver si si las van a aprobar lo que usted comentaba son algunas gestiones que estoy haciendo por anticipado usted conoce bien lo que es el autódromo de Tocantzipá y la distancia que hay al primer hospital grande de tercer nivel que es la que siempre nos ha atendido a los pilotos lesionados que es el antiguo llamado Teletón hoy en día Clínica de la Sabana hace 15-20 días le comenté que se inauguró un hospital grande de tercer nivel tiene unidades de cuidado intensivo tiene todas las especialidades en el municipio de Tocantzipá a dos kilómetros del autódromo ya procedí a ir a hablar con las directivas de este hospital para decirles comentarles cuál es la actividad de nosotros las estadísticas por así decirlo de pilotos lesionados en un fin de semana en cualquier tipo de estas competencias y como ahora afortunadamente tenemos un seguro médico que se trabaja a través del autódromo poderlo presentar y que ellos no lo acepten para cubrir a todos los pilotos entonces simplemente estamos esperando que se inicien las competencias y ver cómo nos van a estar recibiendo a los pilotos que sea una atención oportuna especializada como la que siempre hemos recibido eso en cuanto a las preguntas suyas no sé si sea el momento de aprovechar la intervención para preguntarle a Idaliz qué opina del uso de los energizantes ¿por qué? yo particularmente usted sabe yo llevo mucho tiempo allí en el autódromo y en los últimos años se ha presentado un problema grande los pilotos que vienen inclusive del Perú de Ecuador los que vienen de Cali de Popayán viajan toda la noche previa a los entrenamientos y a veces a las clasificaciones primero el factor del sueño que hablaba la doctora Gisela estos pilotos vienen muchas veces durmiendo entre comillas entre un camión alrededor de las motos o en el platón de una camioneta seis ocho horas ahí tratando de acomodarse no ingieren absolutamente ningún tipo de alimento llegan generalmente los días sábado en malas condiciones deshidratados y ellos con qué reemplazan el ejercicio o la energía de ese precalentamiento o una prueba o su estado nutricional es ingiriendo en los famosos energizantes yo he tenido allí casos de estos muchachos jóvenes y muchos ya de adultos en que el último caso que tuve ingirió seis tarros de energizante tensión arterial doscientos ciento treinta y para teletón y allá se infartó este muchacho casi se muere y la gran mayoría reemplazan la alimentación normal y la preparación física tomando energizantes yo quisiera de pronto preguntarle a la doctora Idaliz qué opinión tiene del uso de estas cuestiones que reemplazan la correcta alimentación y también a Charlie con la ingesta de esto para reemplazar una adecuada preparación física definitivamente el uso de bebidas energizantes no es otra cosa verdad que algo que contiene una gran cantidad de cafeína mezclado con azúcar en su mayoría verdad en la mayoría de las veces y como bien usted dice muchas personas tanto atletas como otras personas los usan a diario y más bien abusan de ellos no es yo preferiría que una persona utilice un reemplazo de alimento como se puede conocer comercialmente como un batido que usar una bebida energizante porque eso no le provee ningún tipo de nutrimento al cuerpo como ya usted mencionó y verdad escuchando lo que está sucediendo específicamente con los atletas de motocross que no están ingiriendo alimentos se supone que todo atleta específicamente aquellos que tienen un gasto calórico alto dentro de su actividad o competencia deban estar en preparación de alimentación antes durante el evento y después del evento para que lo que conocemos como performance en inglés se vea reflejado el rendimiento de esa atleta se refleje de una manera positiva así que yo nos recomiendo no es que no se pueda usar pero jamás se debe sustituir la alimentación por una bebida energizante y se debe estar preparándose a nivel de alimentación de antes de lo que es la competencia o sea en ese transcurso de la preparación a la competencia durante la competencia se debe estar ingiriendo alimentos obviamente las personas lo que me refiero durante cuando se va a entrar a competir dos horas antes como mínimo debe haber la persona comido un alimento alto en carbohidratos porque es la energía que ese atleta va a utilizar durante su actividad durante ese tiempo que va a estar corriendo que a veces esas carreras y ustedes me corrigen pueden ser de más de una hora dos horas y necesitan esa gasolina para ellos poder rendir mejor durante ese tiempo así que si vamos yo no recomendaría que estén utilizando esas bebidas porque no le traen algo bueno igualmente los efectos secundarios como usted bien dijo son detrimentales para la salud así que hay que tener mucho cuidado con eso a lo mejor estas personas como son jóvenes no se les refleja tan fácilmente pero no quiere decir que no le esté haciendo daño y preferiría que utilicen un batido antes que una bebida energizante obviamente el batido no le va a brindar la energía que tal vez ellos estén buscando porque no han descansado bien pero necesitarían alimentarse con comida no con bebidas que no aportan que la aportación de nutrimentos es bien pobre pues en el caso eso me toca bien de cerca a mí porque obviamente como yo estoy directamente con el área de lo que es el fitness eso de las bebidas energéticas eso es como quien dice se ve todos los días y en mi caso personal yo no recomiendo bebidas energéticas sabes para nada cero bebidas energéticas porque yo he visto y he tenido casos cercanos de personas que han fallecido por culpa de esa negligencia porque lo peor que tú puedes hacer es tomarte una bebida energética en ayunas lo cual eso entra rápido al sistema y encima de eso empezar un entrenamiento o un evento lo cual va a aumentar el estrés del cuerpo esas dos combinaciones del estrés que te causa el entrenamiento o el evento más la celebración del latido que inconscientemente te va a provocar ese energizante es una bomba porque el cuerpo va a estar bombeando sangre tan rápido que no le va a dar tiempo a poder oxigenar esa sangre para que pueda correr por el sistema y por eso es que las personas colapsan se marean y lamentablemente tengo gente cercana que conozco que ha fallecido eso es bien peligroso no es que no se deban tomar pero para hacer un evento como tal y en ayunas sin haber comido por horas es una navaja de doble filo correcto gracias interesante la pregunta doctor Fernando y mucho más interesante la respuesta hay un culto prácticamente de propaganda para que esas bebidas energizantes sean utilizadas ahora bien este otro tipo de bebida que no es energizante pero es como decirle el power el gatorade que son bebidas que tienen potasio tienen sodio tienen lo que ellos dicen vendría siendo una forma de reponer las pérdidas que ocurren durante la transpiración durante un ejercicio fuerte ese tipo de bebida se recomienda aun cuando también tiene algo de azúcar definitivamente si se pueden utilizar obviamente en moderación pero la realidad es que cuando un atleta está haciendo una competencia tiene tanto gasto calórico que lo que consuma en esa bebida realmente no le va a ser mal lo va a ayudar a recuperar porque ha gastado tanto en esa actividad física tan vigorosa tanto en términos de lo que es carbohidratos o azúcar y y electrolitos por como bien usted dijo la transpiración así que lo que son esas bebidas de reemplazo de electrolitos si le pueden venir muy bien obviamente deberían consumirse en un tiempo después de la de la actividad en un tiempo como una media hora para que puedas reponer lo que ha perdido ok para abundar en eso básicamente lo que Idelita está tratando de decir es que número uno ese tipo de este de bebida no se debe utilizar ni en ningún momento para reponer algún alimento so el atleta tiene que ir preparado para el evento para poder lucir bien a través del alimento una vez que el atleta haya culminado el evento como ha tenido un gasto significativo de energía pues entonces eso es el momento necesario que está el cuerpo para poder absorber ese nutriente que le va a traer lo que es un power rate un gatorade que le va a hacer el refil con todo eso sodio potasio y ese azúcar que ha perdido el alma y en ese momento cae súper bien pero no vaya a llegar al evento sin haber comido tomarte eso pensando que eso te va a ayudar para el rendimiento en la carrera porque no va a pasar o sea eso no va a pasar porque no es un evento que te va a sostener para larga duración eso es un nutriente que te va a servir para el momento y el mejor momento para utilizarlo es post evento y realmente pues entonces lo más que se recomienda sería agua para consumo durante todo el evento no este tipo de bebida de ninguna clase diferente con saborizantes nutricionales de ninguna clase sino agua o recomienda algún tipo de bebida que tenga este electrolitos bueno eso debería estar dirigido de apoyo al deporte que se esté trabajando pero en el caso del motocross como es larga duración entiéndase verdad y me corrí en una o más de una hora hasta dos horas en una carrera si se puede utilizar bebida tanto agua agua es sumamente importante pero el agua como como los alimentos debe debe estarse siempre bien hidratado desde antes del evento ahora bien durante el evento si se debe consumir agua pero esas bebidas de electrolitos se absorben mejor después pero si se pueden usar durante porque igual se está está habiendo una pérdida sustancial durante el evento así que si se puede ir utilizando durante el evento porque así le ayuda a la persona a ir reponiendo según va perdiendo y no estar en un déficit muy alto al momento de terminar el evento así que la respuesta sería si se puede durante el evento y también después del evento hay disculpen hay suplementos legales que si el atleta puede utilizar durante el durante el entrenamiento o sea o el evento que son en polvo que se pueden mezclar en el agua y eso le va a brindar minerales sodio potasio todas esas cositas dentro del mismo blend del agua eso son opciones no quiero mencionar marcas aquí porque no le va a dar promoción a nadie pero si existen suplementos específicos para esos atletas para que los puedan utilizar en esos momentos clave durante la carrera y este cuando mencionaron de la alimentación preparado estar desde antes ya que el doctor Fernando nos mencionó el caso de estos pilotos que están prácticamente en condiciones paupérrimas previo del evento ya que van sin comer pasan muchas horas transitando hay algunos que están transitando en vehículos 8, 10 y 12 horas y mucho más en algunos casos cuando hay eventos que hay personas que yo sé que hacen un viaje desde Argentina y llegan a Colombia en alto o sea que son muchas fronteras y mucho tiempo de viaje y a la misma vez pues la preparación alimenticia previa al evento en preparación a este gasto energético que van a tener que el que mencionaste carbohidratos durante antes del evento vamos a ponerle cómo una persona se debe alimentar durante cuánto tiempo antes de una forma adecuada y controlada para que tenga el mejor rendimiento durante el evento eso es un día antes dos días antes tres una semana que recomiendan que sea específico para que la persona como muchos papás que tenemos que tienen unos adolescentes y están muy comprometidos y ellos le hacen dieta les tienen equipo les tienen entrenadores y sería interesante saber el alimento el evento de la dieta puede cambiar cuánto tiempo antes se puede hacer bueno siempre que se esté entrenando de manera fuerte debe estar saludándose bien una carrera que ya se conoce la dificultad de la misma obviamente eso va a incidir en la alimentación de la persona se entiende que ya como unas dos semanas antes se debería estar preparando y cómo se prepara pues mayormente el plato debe estar como un 55 o un 45 por ciento de carbohidratos con proteína y lo que son pues los vegetales o verduras deben pero la mayor cantidad en ese plato siempre se recomienda que sean los carbohidratos y no carbohidratos simples carbohidratos simples serían dulce galleta eso no carbohidratos buenos lo que es arroz papa pasta esos carbohidratos fuertes no simples que se nos van rápido entonces antes de la competencia o en el día de la competencia se recomienda que el atleta consuma entre dos a cuatro horas antes alimentos cargados de carbohidratos que mayormente sea carbohidrato puede ser hasta tal vez hasta algún tipo de snack o merienda pero que sea mayormente carbohidrato porque eso es lo que va a almacenar como se conoce en ciencia glucógeno que es el que va a estar utilizando durante la carrera mayormente esas reservas se van a ir agotando y tenemos que estar seguros de que están las reservas completas para que pueda sacar lo mejor de sí el atleta cuando esté haciendo su competencia y en cuanto a las barras nutricionales que hay mucha fiebre con eso de las barritas pequeñas que tienen semillas tienen miel tienen avena ese tipo de barra nutricional que me puedes decir de eso las barras nutricionales son una alternativa muy efectiva porque nos pueden servir de merienda verdad y más si estos atletas que están transportándose por tantas horas yo entendería que es algo que pueden tener no se deben recostar solamente eso obviamente porque eso no les va a brindar todos los nutrientes que necesitan pero para no comer nada es mejor comer algo entonces esas barras si son una opción que se pueden utilizar ahí entramos en lo que es verificar lo que en la etiqueta nutricional y eso sería otro tema ¿no? porque muchas barras están hechas basadas en proteínas otras barras están hechas basadas más en grasas hay que ver un poquito pero si son una alternativa para estos atletas que están transportándose por muchas horas sin tal vez alimentarse nada es algo que pueden tener a la mano y que pueden utilizar ¿y qué es lo que no deben hacer? hemos hecho muchas preguntas hay muchas cosas sobre qué es lo correcto y muy bien ha sido muy educativo pero ¿qué cosas no se deben hacer? que son un rotundo ¿no? en cuanto a la alimentación bueno un rotundo no y esto no le va a gustar a mucha gente es el consumo de alcohol el consumo de alcohol baja sustancialmente lo que es el performance nuevamente en inglés disculpen este de de la persona el consumo de alcohol es algo que una además del consumo de alcohol es el no comer el no comer es un no pero este el consumo de alcohol es algo que no le va a ayudar es más le puede quitar porque el alcohol es algo que deshidrata y si de por sí muchas personas no consumen la cantidad de agua que deberían y un tip ¿verdad? aquí para añadir un poquito un tip de qué cantidad de agua debo consumir pues usualmente lo que hacemos es el peso de la persona en kilogramos en kilogramos lo consumimos en onzas entonces si una persona pesa voy a decir un número 50 kilos pues debería consumirse mínimo de 50 onzas entonces eso es un mínimo tenemos que tomar en cuenta el clima donde viven porque acá por lo menos en Puerto Rico hay mucha humedad hay mucho calor pues es mucho más que eso y en adición la pérdida que se está teniendo por el constante entrenamiento o el deporte así que mínimo para esa persona de 50 kilos son 50 años este y nuevamente a la pregunta anterior hidratarse bien no alcohol no consumir alcohol y no alimentarse no debería ser algo que suceda quiero añadir quiero añadir algo rapidito de lo que en el caso mío que soy atleta también lo más importante para un atleta es anticipar lo que puede pasar en el caso de un evento de motocross 24 horas antes si tú sabes que tú vas a estar viajando por 12 horas y vas a estar en un camión o en un avión o no sabemos cuál sea la situación pues tú tienes que tener las comidas las cuales tú sabes que son viables para ese viaje para que ese día no se dañe el progreso que tú has trabajado todo por meses y meses para poder lograr ese objetivo y poder lucir a máxima capacidad en esa competencia porque créeme que un día que tú lo dañes te va a afectar drásticamente el rendimiento o sea de todo lo que tú trabajas te lo puedes dañar en un día si bebiste alcohol te vas a deshidratar si no comiste vas a ir débil todo ese sacrificio que tú has hecho como un atleta lo puedes lamentablemente perder significativamente no porque no estaba suficientemente preparado porque no hiciste lo que tenías que hacer en términos de nutrición para poder llegar ese día de la competencia y lucir lo mejor posible interesante eso si tienes razón en que no le va a gustar a mucha gente pero gracias a Dios no es a los atletas porque nuestros atletas pues no no son tan son consumidores ellos necesitan más el refresco que son bebidas azucaradas ¿qué me dices sobre el refresco y las bebidas azucaradas? ¿o la comida? ¿por qué tipo de bebidas? ok lo que son los refrescos y las bebidas azucaradas lo que aportan mayormente son lo que le llamamos calorías vacías son calorías que no aportan nutrientes nuevamente a la persona no es que no se puedan consumir nuevamente es la moderación porque no es lo mismo consumirse una lata que un padrino este así que no es que no es que vamos a prohibirnos todo pero moderación es la palabra clave no es que no se pueda consumir pero se debería moderar la cantidad que se consume a diario nosotros acá en el deporte el refresco siempre lo vemos como algo que les va a robar la energía después porque las personas que consumen esas cantidades de azúcar que hay en un refresco van a tener una elevación de sus niveles glicémicos que van a tener como respuesta una elevación de los niveles de insulina para reducir esa la energía gastándote vas a entrar puedes entrar en un proceso de hipoglicemia que te va a robar energía y te va a agotar después entonces nosotros acá en la parte del deporte pues le damos un rotundono por lo menos yo le doy un rotundono no sé nuestros compañeros doctora Matius y el doctor Fernando ¿cómo ustedes manejan? yo estoy de acuerdo en realidad sí yo estoy de acuerdo en realidad lo que dice idealiza es muy cierto el tema de la palabra moderación es un tema que en todo sentido aplica entonces por ejemplo el entrenamiento excesivo si no es moderado también causa daño la alimentación o la nutrición inadecuada en exceso con estos gustitos que muchas veces nos damos causa daño y no se ve de repente de manera inmediata si no es un tema del tiempo y ahí es donde de repente los chicos por la edad que tienen no se dan cuenta del efecto adverso que ellos pudieron tener pasados los años entonces en general hablando ya propiamente de los refrescos y de vidas vaciosas es claramente conocido que los niveles de azúcar que estos tienen finalmente dañan otros órganos en el tiempo que causa en algunos casos situaciones es irreversible hablamos de una diabetes que finalmente va a tener que tener un tratamiento farmacológico para poder regular y va a generar ciertas limitaciones en su día a día o en su vida lo mismo podría causar el entrenamiento excesivo ciertas lesiones a nivel de algún paquete muscular o extremidad o lo que fuera que generen limitaciones en su vida tal cual sucede con la comida chatarra frituras las grasas trans que generan ciertos tipos de patologías en el organismo aterosclerosis aumenta la presión arterial entre otras cosas que se traducen en limitantes para la edad futura entonces creo que lo que dice es muy muy cierto el tema de tomar todo con paciencia y moderación es la clave para poder tener un estilo de vida saludable y duradero sobre todo de su duradero y doctor Rodríguez que me puede comentar sobre cuáles son sus recomendaciones sobre el consumo de refresco a los pilotos y a las personas que se reciben en el deporte como tal pues usted sabe perfectamente que en esto hemos sido muy estrictos en el consumo de estos energizantes inclusive y esto específicamente para preguntarle a la doctora Giselle usted es sabedor de que en la curva de de Siberia en el autódromo de Tocansipa que es la parte más alejada del autódromo muchas veces hemos ido a dar una vueltica por ahí y hemos encontrado dos, tres, cuatro pilotos fumándose prácticamente el pasto del autódromo por no decirle que están fumando marihuana o están metiendo coca muchas veces llegan a la a la consulta médica para para las clasificaciones y cuando uno detecta estos pilotos que están bajo los efectos de o de energizante o de este tipo de drogas ellos casi que le piden permiso a uno porque eso les da digamos el valor les quita el miedo andar a 200 kilómetros por hora en la pista del autódromo entonces ahí ya se le sale a uno de las manos porque si uno les dice no le permito que vaya a correr se le va el mundo encima entonces es otro aspecto a nivel de la salud mental que yo quisiera de pronto escuchar a la doctora Gisela que que opinión tiene de esto de inicio una persona que necesita un apoyo de una sustancia para poder tener un buen rendimiento y afrontar una situación es una persona o un deportista que no está preparado una persona que confía en su preparación que confía en la parte física y que obviamente no aporte como parte de su vida hablando propiamente del motociclismo no debería siquiera pensar en ese tipo de consumo entonces desde ahí ya hay un tema emocional de fondo por un tema incluso a nivel del ego y de la autoestima que no está bien alimentado y no está bien nutrido por eso es que recurren a este tipo de apoyo digámoslo así para poder afrontar sus miedos y generar valor de hecho desde mi punto de vista eso no es válido y mi recomendación cuando ya hay una declaración de consumo de lo mismo o hay un tema objetivo de lo mismo es que esta persona no corra no solamente porque pone en riesgo a su integridad sino a la integridad de todos sus compañeros y las consecuencias que esto significa son bastante grandes y si ya hay un perjuicio emocional de esta persona hablando puntualmente de la parte emocional si ya existe el perjuicio emocional de esta persona para afrontar ese miedo y generar valor que esta persona corra y que finalmente por consecuencia del consumo de estas sustancias no permitidas genere una lesión a su organismo o genere una lesión a sus compañeros va a repercutir de manera emocional mucho más grave y más profundamente en esta persona entonces mi recomendación de inicio si nosotros detectamos este tipo de casos es obviamente esta persona no debe correr y debe ser separada y tener un tratamiento especial ¿no? En cuanto a ese tema para yo también abundar ya ya el libro está escrito sobre qué se hace con este tipo de de pilotos ya hay unas sanciones escritas ya hay unos protocolos de qué es lo que se va a hacer el deporte y y las drogas no mezclan bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia así que cuando hay una persona que ha admitido que que ha consumido esa persona se convierte en un peligro dentro de de la pista porque eso que ellos buscan que les da valor realmente lo que hacen lo que hacen es desinhibirlos y y la percepción del peligro se pierde y entonces se avientan y creen que lo hacen mejor y lo que pueden hacer entonces es provocar un accidente ellos solos o peor como topiloto así que hay una hay unos protocolos claros que se deben seguir cuando tenemos sospecha de de que hay una persona que está consumiendo o un equipo que tiene consumo de sustancias ilícitas se debe se debe señalar se debe llamar a los al director de carrera se debe llevar al presidente jurado cuando son internacionales o al presidente de la federación en los nacionales para que esta persona pues intervenga uno como médico cuando ya uno tiene adviene a conocimiento pues ya se convierte en responsabilidad de uno el que se corra bajo conocimiento y mucho más si esa persona se atrevió a mencionar de que uno lo sabía que ya entonces envuelve a uno también como parte de esa conducta así que lo correcto en este caso sería sacarlo de carrera si hay las posibilidades de hacer pruebas pues hacerlas y si y si no pues hacerle si no hay esas posibilidades pues hacerle las advertencias a ellos y a su equipo pedir pruebas para 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 siguientes carreras porque es una práctica que no debe que no debe seguir y se debe desalentar realmente yo entiendo que debe ser algo punitivo que que tenga un castigo para que sirva de ejemplo también para los demás porque si 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 no se corrige a uno lo que va a pasar es que esa mala conducta se va a seguir regando entre los demás así que es importante que que sigamos con lo con nosotros con los reglamentos y los protocolos y yo sé que que a veces es difícil porque estamos trabajando con personas que son con caracteres y temperamentos volátiles muchas veces y también estamos hay países que tienen cierto grado de peligro porque estas personas están relacionadas en unos ambientes que pueden ser también peligrosos así que hay que hay que tenerlo con cuidado saber si eso está pasando pues crear unos protocolos alertar quizás anunciar unas pruebas de dopaje realizar pruebas antes en distintos eventos para que las personas se vayan acostumbrando mira aquí no se puede porque aquí están haciendo pruebas y es una forma de desalentar es lo que se me ocurre porque es lo que tenemos a mano hay para comentarle doctor y lo que usted menciona es muy cierto el tema de si quiere practicar una o dos pruebas tipo de tira reactiva de manera aleatoria y en cualquier evento desde el inicio nacional de hecho ya genera un precedente y ya deja una advertencia clara obviamente de repente en ese momento no encontramos ningún resultado positivo y fue un tema únicamente para dar cumplimiento generar una trazabilidad y demás pero nosotros ya dejamos el precedente de que si en cualquier momento detectamos algo que está fuera de pues esta persona va a ser apartada entonces aquí en Perú ya lo hemos realizado en algún momento de alguna oportunidad y en algunos eventos pero los chicos están advertidos de que en cualquier momento y sin decirles o darles un aviso previo podrían tener una prueba toxicológica de manera aleatoria y voluntaria entonces eso es súper importante porque de alguna manera generamos cultura y generamos orden de alguna manera sin ser castigadores porque nosotros no somos castigadores pero sí somos muy exigentes con el cumplimiento de los parámetros y normas obviamente en el bienestar de todos nuestros chicos que va a guardar obviamente su salud y su vida no solamente de ellos sino de todos sus compañeros creo que eso es súper importante y es una buena práctica que podemos reflejar en todos los países de Latinoamérica eso definitivamente es un problema que está arropando el mundo ya no es solamente nuestra federación en latina ya eso es el mundo con tanto ilícitas recreativas como como ilícitas para hacer enhancement para aumentar el rendimiento como hacer uso de la droga de tipo testosterona y ese tipo de droga de la misma forma que usan las bebidas energéticas con el mismo propósito así que en eso pues nosotros como director de médico pues ahí nos tenemos que poner las pilas y eso de la mano con los líderes del deporte que vienen siendo los presidentes de federación y el organismo como tal para trabajar en conjunto ese tipo de temas porque nosotros recomendamos pero habría que regular y hacer efectivo esas recomendaciones y ya pues eso es un trabajo de conjunto con la federación junto con el cuerpo médico en cuanto a Gisela fue interesante la aportación del estado mental y de y de cómo afecta a los a los pilotos y a las familias de la misma forma doctor Rodríguez ha sido muy interesante también las preguntas que ha hecho a nuestros exponentes estrellas y David y Charlie que se encuentran con nosotros que les hemos dado la oportunidad de que nos orienten y hemos aprendido mucho sobre sobre ese tema este quería preguntar a Javier ¿cómo estamos de tiempo? Doctor el tiempo es suyo el que usted necesite demorarse no hay lío ah bien bien perfecto fue que no no sabía de eso se me fue la pantalla ya ya me encontré de nuevo bien este y David si algo más que quieran agregar sobre los temas que hemos hablado con con respecto al deporte la alimentación el ejercicio todo lo que hemos dialogado en este momento bueno este de manera general pues bien importante la alimentación el ejercicio y como verdad bien expuso Gisela la salud mental y emocional que va de la mano también con la alimentación y el ejercicio ¿por qué? porque una persona que se encuentre con algún tipo de ansiedad pues puede comenzar a comer alimentos que no debería consumir y eso incide en su en su peso en su rendimiento y demás así que todos los temas van ligados y es importante que las personas se dejen guiar por profesionales en el área y conocedores de los temas y verdad si tienen dudas preguntas siempre buscar a alguien que les pueda dar un consejo sabio y para para el mejor entendimiento de ellos verdad y que y que busquen que busquen a estas personas que sean conocedores para que les pueda ayudar a a estar mejor y más bien en estas estos participantes que en su mayoría son jóvenes que dependen verdad de sus padres así que los papás que sean esa herramienta que busquen esas herramientas para ayudar a estos chicos a que den lo mejor de sí por mi parte de verdad que ha sido un tremendo honor poder participar en esta en esta charla este lo más importante para mí en este momento es la salud mental de las personas de verdad que sí que eso me ha tocado mucho este y a través de verdad en el caso del entrenamiento podemos liberar tanto estrés que ese momentito que tú saques 20 qué sé yo 15 30 minutos lo que tú puedas sacar para dedicarle tiempo a tu salud y a la misma vez a tu mente como dijo Gisela anterior es bien importante porque esto esto es una terapia esto es una terapia que no solamente te va a ayudar a tu físico a tu salud pero te va a ayudar a darte más tranquilidad mental y tenemos que buscar verdad cositas que hacerle en este tiempo porque de verdad que la mayoría de las personas lamentablemente estamos siempre en los hogares no hay muchas opciones que podemos hacer ese momentito puede ser que te distraiga y que te aporte a tu sentido a tu ser ese es el granito que yo puedo poner saca tiempito dedica tiempo para ti porque en estos momentos es lo más que necesitamos muchas gracias y David y Charlie por tan valiosa aportación a nosotros los que estamos ligados a la Federación Internacional de Motociclismo aquí en Latinoamérica ya que con esta ayuda de ustedes estas orientaciones pues son muy valiosas para para nuestros pilotos y nuestro y todos los aliados no solamente los pilotos estamos hablando de mecánicos estamos hablando de federativos estamos hablando de todo porque todos estamos en el mismo barco todos estamos encerrados y ya veo que según la experiencia de Gisela el doctor Rodrigo estamos compartiendo el mismo encierro en distintos países pero estamos en el mismo encierro estamos ya para terminar así que algunas palabras doctor Rodríguez para despedirnos pues primero que todo darles los agradecimientos por esta iniciativa y que ojalá sea primero más frecuente y no se vaya a perder digamos esta esta costumbre agradecimientos a usted primera persona a Charlie a Idaliz a la doctora Gisela a Javier al doctor Venturo y a todas las personas que han participado en mayor o menor en menor forma y que quede esto como una enseñanza al futuro que no solamente sea por la pandemia sino que sean estas reuniones así sean virtuales más frecuentes y con abordaje de distintos temas que a todos nos atañen muy bien y Gisela unas palabras para despedirnos nada agradecerles nuevamente la oportunidad de poder encontrarnos conocernos con Idaliz y Charlie por este medio al doctor Fernando y a usted por la oportunidad de estar nuevamente juntos a través de este portal web a Mario a Javier a don Pedro por siempre estar ahí siendo impulsadores del deporte y aún estando en esta pandemia a través de este medio poder estar cerca de nuestros pilotos que es lo más importante el mensaje que creo que finalmente queremos llevar es que todos los que estamos ahorita aquí en este Zoom y están viéndonos a través del portal web de nuestra de nuestra fin latinoamérica es que estamos cerca de ustedes chicos ustedes los pilotos para lo que se necesite en el momento que se necesite para darles el soporte desde nuestra posición poder seguir nutriendo el deporte aún en tiempos de pandemia muy bien de mi parte a todos muchas gracias Isera Fernando y Darí Charly muchas gracias a ustedes Javier por su parte técnica Mario por la introducción muchas gracias a ustedes por haber sido parte de esta charla de la misma forma sí es bueno que todo el mundo sepa que vamos a estar disponibles que no estamos ausentes seguimos aquí lástima que no podemos correr pero ya nos estamos preparando porque esto tiene que acabar en algún momento va a haber un inicio y ahí vamos a comenzar a trabajar bien activamente con todas las federaciones para poder darle inicio a las actividades nuevamente cuando los organismos regulatorios nos los permitan así que me despido dándole nuevamente muchas gracias a todos participantes panelistas y los voy a dejar con el señor Pedro Venturo para que tenga unas palabras finales y muchas gracias Pedro también por la oportunidad así que amigos de Latinoamérica dirigentes compañeros de comisiones muchas gracias por su participación panelista y a ustedes por su atención lo dejo con eso muy agradecido Juan realmente interesantísima esta motocharla nos hemos quedado con ganas de que siga estamos todos ahí pendientes realmente me quedo con las palabras de Fernando totalmente de acuerdo esto no es un tema de esta situación esta es una iniciativa que se creó en esta situación pero la idea es que siga en un futuro de repente no todas las semanas pero mínimo 15 días este tipo de charlas nos ha servido muchísimo para estar más cerca no solo de los deportistas sino de los aficionados del motociclismo y en general de todos los relacionados con fin Latinoamérica con respecto a esta charla súper interesante todos los involucrados de motociclismo pilotos dirigentes prensa etcétera aparte de ser apasionados motociclismo somos seres humanos así que la mayoría de datos de tips de todo este tipo de información que nos ha caído ahora mismo estoy esperando ver a mi esposa para compartir con ellos es algo que nos sirve absolutamente a todos por favor doctor Juancito doctora Gisela a preparar otra tenemos tantos tantos temas por trabajar sobre todo dirigidos al deporte por ejemplo cuando nosotros hacemos la práctica del deporte generalmente no tenemos ambulancia no tenemos servicios médicos porque estamos en entrenamiento o los que hacen el motociclismo como lo practico yo que es a nivel de hobby necesitamos por ejemplo saber primeros auxilios por decir algo que es lo primero que se hace cuando tu compañero tiene un golpe o cosas por el estilo lo que he escuchado de Idaliz y Charlie fantástico nos ha caído un poco a todos no voy a decir que cosa de lo que han dicho hago nada en extremo por supuesto pero si lo vamos a mejorar muchísimo muy interesante no solamente para los deportistas de alta competencia sino para los aficionados y para los deportistas que lo hacen de manera recreativa y para todos en general nuevamente un gusto compartir con ustedes Mario dará el cierre en esta oportunidad un fuerte abrazo mi querido Juan sabes como se te aprecia y empezar a coordinar la siguiente con Gisela por favor un gusto saludarte Gisela un placer saludarte doctor Fernando un tremendo gusto Idaliz y Charlie muy interesante seguramente los doctores lo van a seguir molestando para que nos sigan apoyando porque he visto que les ha gustado el tema así que nos pueden asesorar este es un voluntariado muy interesante y muy gratificante un abrazo a todos Mario un fuerte abrazo gracias Javier gracias Carlos nuestro presidente de la Federación Colombiana Mario para que lo cierres gracias bueno que más decir después de todo lo que ha dicho nuestro presidente agradecerle principalmente por todos los tips por todo lo que hemos aprendido como decía Pedro seguramente lo comentaremos ahora en familia porque también somos seres humanos y hay un montón de cuestiones que nos sirven para la vida cotidiana más allá del deporte así que muchas gracias por sumarse muchas gracias por dedicarles nuestro tiempo a todos los aficionados a todas las personas que se conectaron un fuerte abrazo para todos en nombre de la institución de Film Latinoamérica que brinda este espacio tan importante muy agradecidos y los esperamos para una nueva motocharla gracias gracias